Mi nombre es Anilson Rabrún, soy de la Academia de los Bautis, tengo 14 años, soy nacionalidad haitiana, re- occidencia dominicana. Yo empecé a los 8 años jugando pelota, empecé la Liga Martínez, trabajaba hasta que un día vi a Michael, él me dijo, ¿tú estás en la Academia? Yo le dije no, entonces él me dijo, ven, que voy a trabajar. Él me empezó a trabajar, me llevó para su casa, después me llevó, había un evento en el Play de Bautis, entonces me llevó para el evento y yo me puse en el cioreto a Chaguía, entonces el Bautis me vio y toda la gente, y lo estaban llamando a Michael para que me llevara a una academia, entonces él me llevó para el Bautis y duré dos días y me preguntó, ¿en qué academia tú quieres estar? Yo le dije, en los Bautis, porque en verdad me gustó y vi como que se trabaja, se trabaja bien y me gustó y quiero estar. La escuela, Vitalina Montante Cruz y me llevó mi madrata a estudiar allá y primero empecé, ayer primero, y empecé, me iban volando de curso porque iba aprendiendo y muy inteligente y mi madrata me ayudaba en la tarea, Rosa, y mi hermanatro, siempre me ayudaban, y mi papá, y empecé trabajando duro en mi escuela, en la Vitalina Montante Cruz, y después tía Jafreisi. Mi pelotero favorito, Javier Valle, que me emociona cuando yo estoy en el terreno, yo nada más pienso en él, en lo que él hace, el batea, para la bola y cómo él tira, cómo él juega, relajado y concentrado en lo de él, y me gustaría ser un pelotero como él o mejor que él. Nos levantamos a las seis de la mañana, empezamos a orar, después venimos a practicar y a trabajar con los entrenadores, con el bauti, empezamos a parar rolling ahí, hasta que empecé la práctica de batear, de todo, a parar rolling, porque a mí lo que me gusta es parar y tirar también, y los piches, que no me entren en el medio, que de una vez le voy a dar su cantinazo, porque en verdad, no ando en sentimiento con ningún piche, es para arriba de una vez, porque yo ando buscando mi comida. Yo soy JDB, ¿y tú? Bueno, buenas tardes, ante todo, a todos estos seguidores de esta JDB, Rabrun, Anderson Rabrun, llega a mi hermano, a través de un muchacho que le dicen Michael, es un muchachito incansable, bien formado, aparte de la descendencia que él viene de que haitiano, pero es tremendo muchacho. Bueno, en el señor de todos, Rabrun es un pelotero que sabe jugar béisbol, buena defensa, buen bate, es un pelotero inquieto en el señor de todos, incansable, mientras más tú le exiges, él más te da, tiene muchas habilidades. Bueno, Rabrun es uno de los primeros que llegan a la fila a las 6 de la mañana, cuando comenzamos a entrenar, es un muchacho que todo el tiempo está de primero, buena formación, puede ser líder en cualquier equipo, porque él ayuda a sus compañeros, lo exige más, vamos que tú puedes, muéve a los muchachitos más jóvenes que él, y todo el tiempo está ayudando a los muchachos. Yo creo que va a ser un buen capitán de equipo. Yo soy JDB, ¿y tú? JDB, 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 aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. ¡Anién! ¡Anién! ¡Ahí! ¡Ahí lo tengo! E9 el molleto, eh, JDB, la plataforma de los prospectos, Julio Basora, dime que es lo que es, y los entrenadores, que bajen los prospectos, pa' la JDB, la real plataforma. Gracias por ver el video.